Buenas noches a todos y a todas. La delegada de Fiesta ha recibido a la asociación de Carnavalespa, a la gestión de las instituciones, a los nuevos, a la reina y también yo quiero agradecer por supuesto a Casamarco Morita que está aquí acompañándonos y que siempre y siempre está dispuesto a colaborar y a echar una mano desde hace muchísimos años en el Carnaval de la Universidad. Y yo también quiero un fuerte aplauso para él. Con un tornado de alegría, de luz y de color, el Carnaval continúa en el invierno de nuestros ciudadanos, levantándonos el ánimo, la música, los tristaces y el ingenio de sus carnavaleros y amasando con una gran larga la vida, la risa y crítica. Bendito este tiempo que se mantenga, tiempo de coplas sobre nuestra ciudad y su gente, sobre el amor y la vida, coplas de la libertad, coplas de reivindicación. El Carnaval es una fuerza que durante unos días atrapa a todos los enamorados de la ciudad, incluso los que no lo sienten. Los que nunca han participado en él se meten un poco dentro de esta locura para actuar como son y no como tenemos que ser. Durante el Carnaval nos quitamos la máscara de la vida diaria y nos sentimos nosotros mismos envueltos por nuestros personajes, pregonando ilusiones deseadas. Para que el Carnaval llegue a buen puerto, tenga un buen desarrollo y se falte en nuestras calles la historia de la sociedad a través de cuentos idólicos y emocionantes, es necesario lograr que todos entendamos que no solo el esfuerzo del ayuntamiento, sino de todos los ciudadanos, que todo ello depende de su participación, unidos por supuesto siempre a la Asociación Carnavales, a las mutuaciones. Todos tenemos que dar en su necesidad de salida y a la misma vez participar en las competiciones. Es necesario que sea el pueblo y el protagonista. Así que os invito a todos y a todas a que disfrutéis, a que viváis el Carnaval en la calle, a que nos olvidemos de los problemas durante algunos días y además os invito a que disfrutéis al máximo de estos días de fiestas y de todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Ronda, por la administración de fiestas, junto a la Asociación Carnavales. Muchísimas gracias a todos que disfrutéis de esta noche, insisto en el respeto a todas las personas que he nombrado anteriormente por su colaboración y que disfrutemos todo el Carnaval desde aquí y a las dos para insisto, vivirlo y disfrutarlo. Muchísimas gracias.